A bailar el que sepa Y cargue pareja, y cargue pareja, y cargue pareja Arriba maestro Estuve un mes en Caracas, cerquita de la Carlota Me controlé una cifrina, por cierto, llamada Norca Tenía el pelo como hizo papá, come miel de guanota Usaba faldas corticas y arriba unas camisotas Me tratabera de chamo y me flavera de notas Andaba maniado con ella, sin la tipa era una hembrota Caminaba Antonia Ito, así como Antonia Potra Era tierna bien bonita, muy amable y cariñosa Y en épocas que hacía frío, ella era mi mejor corcha La loca que me quería, y yo que quería la loca La cargaba controlada, con la cabulla bien corta Cuando la lleve pa'l llano, mi gente por poco explota Los viejitos me decían, mi hijito puso la torta ¿De dónde sacó esa musia? ¿Acaso viene de Europa? Esa mujer como usted, va a jugar la pelota Y le va a poner más cachos que la va quemariota Arriba bailadores, 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 bailadores ¡Que viva el joropo! Como el sol de marzo Rogelio Infante Amigo de marzo ¡A bailar! A bailar, a bailar, a bailar Melio A bailar Melio, a bailar Y la mejor pareja se va a ganar un premio esta noche Seguro que sí ¡A bailar, a bailar! ¡Fuva! Él es largo y no se pare, compadre ¡Fuva! ¡Fuva! Así pasamos un tiempo entre victoria y derrota Hasta que se llegue el día cuando el romance se agota Me dijo vamos pa'l centro de esta semana a la otra Que no quedará un lugar que en Caracas no conozcas Eso sí me dijo chamo tienes que andar pila y mosca Al llegar al nuevo circo me le guim de la cota Los policías nos veían como azules o a lechosa Entramos a un restaurante pedimos un par de sopa Cuando estábamos comiendo nos llegó la petejota Puntas con las pistolas nos pusieron dos esposas Nos pasaron pa' cotiza con una tremenda escolta Allá metieron las cédulas en una caja grandota Cuando metieron la mía dijeron esa rebota Ahí dijo el más jefe de ellos Ese es un tronco de idiota Denmele la libertad Y unas patas por la trompa pa' que no se esté metiendo En cuestiones belicosas me vine muy apenado Y aporriaba hasta la ropa Ella no sé qué se hizo Aunque tampoco me importa No volveré pa' Caracas Recoger morocotas Y empaterme con malangra Prefiero mejor la horca No volveré pa' caracas No volveré pa' caracas No volveré pa' caracas No volveré pa' caracas